Hola que tal familia de la isla tv bienvenidos a un nuevo vídeo chao junior hola medellín bolillo lo liberó y firmará con el poderoso el jugador del junior de barranquilla fue sacado de taquito por hernandario el bolillo e independiente medellín lo recogió el mercado de pases en el fútbol colombiano le ha dado a muchos equipos la oportunidad de volver a recompensar sus planteles uno de los clubes que ha estado en la tónita de cambiar ha sido el junior de barranquilla el cual no ha podido lograr sus objetivos en la presente temporada tras una mala planificación de su antiguo entrenador ahora de la mano hernandario gómez el bolillo parece tener un cambio pensado y varios objetivos para trazar hasta el momento junior ha hecho un par de contrataciones entre las que se pueden ver dos defensas centrales emmanuel olivera y víctor moreno además se unió el delantero argentino que militó la temporada anterior con el atlético bucaramanga gonzalo lencina también el portero uruguayo santiago mele estos nombres le han devuelto la esperanza a la hinchada rojiblanca la cual quiere salir del bache vieron en el semestre anterior sin embargo también se conoció que se darán ciertas salidas de las cuales dos son defensas uno de ellos es el jugador jose ortiz quien fue un deportista utilizado por el bolillo en el semestre anterior varios partidos en condición de local según el periodista pipe sierra ortiz será nuevo jugador del independiente medellín club con el que está finalizando todo y quiera llegar a reforzar por su parte junior buscará replantear todo mientras que el independiente medellín quiere seguir sumando nombres que puedan entrar al esquema del poderoso y esto fue todo por hoy familia nos vemos en una próxima chao chao